hola qué tal de salud a eric y hoy día vamos a hablar de realmente cómo tener resultados en tu negocio multinivel estaba acá fuera bromas de mi vestidor y estaba cambiando me decía tener resultados en el negocio hemos tenido un evento este lunes veo equipos crecer veo equipos que no están creciendo veo gente crecer veo gente que no está creciendo veo la intención pero la necesidad veo la urgencia también pero no todo el mundo tiene resultados en marketing multinivel no importa la compañía no importa plan de compensación no importa el producto estamos hablando de algo totalmente rudimentario emprendimiento en general yo creo que la misma gente que no tiene resultados aún en esta profesión tampoco la tendrían en otra profesión dentro del emprendimiento o no estamos hablando de empleos ni sueldos que puedes hacer nada todo un mes y te van a pagar plata no estamos hablando de realmente emprender y que te paguen por el valor agregado que la que haces hacia el planeta y es en la gente tú directamente entonces dicho eso la pregunta es por qué y si bien está la necesidad y está la urgencia sal lo necesito y ahora por qué no lo hacen puedo irme por temas prácticos y operativos como organización el tiempo se les va no lo que pasa que si llego muy tarde a mi casa mi mujer me mata o mi esposo me pregunta dónde he estado por eso que los home meetings me cuesta un poco y aparte se hacen en casas que están un poco más lejos de la mía los no sé los unos a unos y lo que pasa que mis amigos están trabajando y los llamo y esto viene todo este tema de excusitis entonces eso es muy fácil de rebatir yo me siento con alguien le digo y estás sin de excusas nada más si quisieras lo podrías hacer podrías negociar con tu esposo con tu mujer podrías realmente hacer esa llamada entonces no me voy por el lado operativo voy a retroceder un poquito porque no quieres hacer esa llamada y porque no quieres aprender esa negociación con tu pareja de repente si ese es el caso o porque no quieres dejar de estar cansado entre comillas o porque no te permites el generar esos agujeros de tiempo donde si vas a poder hacer este programar y organizar tu negocio y eso creo que viene por atrás viene por el hecho de un poco el miedo puede ser el miedo de rechazo puede ser el miedo al que dirán puede ser el miedo incluso al tener un equipo y ponerte a pensar oye pero ahora voy a ser responsable de hecho de mañana este voy a hacer un trabajo del concepto de la influencia y es el hecho justamente de liderar a través de la influencia entonces te puedes a pensar será que no quiero liderar será que no quiero que como que gente dependa de mí después de un tema de culpa si no les va bien me van a echar la culpa de repente puede ser miedo al dinero y qué pasa si es que yo empiezo a ganar plata como esos que se paran allí y cuentan con su powerpoint y todo los líderes mis amigos me verán igual no tiene que pensar cuál es la raíz el problema raíz no es el reto superficial que sientes que lo que te puede estar frenando no se desvanece esa disconversación con el esposo y la esposa de sistemas organizaciones por ahí no va va por el lado de la raíz de que generaría este este negocio para ti de en quién si es que estás dispuesto a realmente convertirte la persona que tiene que convertirte para ser merecedora de lo que te mereces y es algo con lo que te quiero dejar y acá pongo en los comentarios lo que tú sientes lo que tú sientes que deberías hacerlo lo que tú sientes porque creo que no hay muchas respuestas que yo te pueda dar ahora porque yo creo que de las tienes sería redundar en lo mismo si queda que ya sabes un poco más sobre el problema raíz y quiere tener resultados en esta profesión recomiendo que ataques estos problemas que los resuelva si tú sabes cómo porque esta profesión está diseñada para ti y esta vida está diseñada para que la vivas en abundancia lo dicen todas las obras desde la biblia al que nada tenga nada se le dará que todo tenga todo se le dará no sé si se recuerda en esa parte así que bueno chicos espero haberlos ayudado suscribanse acá en los comentarios para que puedan entrar al curso gratuito de multinivel radical que eso te ayuda un montón justamente para esto y te veo el siguiente vídeo un abrazo grande hola te saluda eric nuevamente y te felicito por estar aquí porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados ahora si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo vídeo con nuevas estrategias tácticas para que puedas tener más prospectos ganar más dinero tener un mejor equipo tener más clientes lo único que tienes que hacer es registrarte aquí y mi lista de contactos así te va a poder mandar un mail para que apenas yo mande un vídeo nuevo tú puedas verlo y por hacer eso justamente te voy a regalar un entrenamiento privado llamado multinivel radical que solamente se lo doy mi equipo personal pero te lo voy a regalar a ti también así que ya sabes registrarte aquí acá tienes mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo